Me perdí, como mi idiota me encontré, yo no me toco a mi sufrir. Hoy me di cuenta de mi amor, y me arrojazo al corazón. El tiempo ya no puedo más, mi corazón me va a extrañar, amor, amor, regresa ya. Mi corazón me va a extrañar, amor, amor, regresa ya. Mi corazón me va a extrañar. Yo no puedo más, mi corazón me va a extrañar, amor, regresa ya. No puedo más, no puedo más, no puedo más. Mi corazón me va a extrañar, amor, regresa ya. Se va a extrañar, amor, regresa ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!